Hablábamos hace unos minutos con el general Luis Mendieta sobre la manera como lo están tratando en la JEP y sobre la exclusión que hacen de su nombre y de su persona del debate que se debe cumplir alrededor de los secuestros cometidos por las FARC que no fueron ni dos, ni diez, ni cien, ni mil fueron miles los secuestros cometidos por las FARC a lo largo de los años de eso tenemos plenas pruebas, pruebas grabadas, pruebas detestables de cómo los encerraban en unas jaulas tratados peor que los animales a los secuestrados por parte de las FARC esa es la verdad, eso fue lo que ocurrió y esa verdad no se podrá ocultar jamás la JEP trata de ocultarla porque es que no se nos puede olvidar de dónde viene la JEP queridos amigos, la JEP viene de una terna de haces extranjeros todos que son de extrema izquierda comunistas uno de la ETA, otro de Sendero Luminoso y otro de la Argentina tres personajes siniestros que fueron los que seleccionaron y nombraron a los miembros de la JEP ¿qué nos puede extrañar? ¿qué nos puede extrañar? eso es lo que le ocurrió al país y eso es obra de Juan Manuel Santos y de su acuerdo de paz hecho para buscar un premio Nobel que desde luego no se merece pero que nos ha hecho tan infinito daño la JEP pues está haciendo lo que corresponde siguiendo las instrucciones de su jefe que son los miembros de las FARC y tratando de ocultarle al país lo que el país conoce lo que el país recuerde que no podrá olvidar jamás los miles de secuestrados que eso se suman a los miles de personas asesinadas se suma a las decenas de miles de personas que perdieron su hogar y que fueron desplazadas al reclutamiento de los niños a la violación de las niñas al país no se le va a olvidar eso jamás y Juan Manuel Santos será culpable de ese acuerdo que hizo con las FARC para tratar de quitar la verdad doscientas y tantas páginas de basura eso es lo que contiene el acuerdo con las FARC que todos dicen que quieren cumplir que van a cumplir cuando las FARC no ha cumplido nada son ricos, inmensamente ricos con el negocio más próspero que hay en América que es el negocio de la cocaína no han indemnizado a nadie no le han pedido perdón a nadie y cometieron los desafueros que cometieron tal vez se le olvide a los miembros de la Comisión de la Verdad hágame el favor, al padre de Ruh lo que hicieron en el Club del Nogal los treinta y seis muertos los más de doscientos heridos cuando querían matar seiscientas personas eso pasa desapercibido pasan desapercibidos todos los corrales inmundos donde tenían guardados a los secuestrados para siempre sin darles ninguna de las condiciones que el derecho internacional público exige en el caso de guerra ninguna, ninguna no tenían derecho a comunicarse con sus familias no tenían derecho a practicar su religión no tenían derecho a un tratamiento digno y decoroso no tenían derecho a nada esto no se nos puede olvidar queridos amigos porque nos están haciendo un trabajo sobre la memoria lo que quiere la JEP es que olvidemos lo que quiere la JEP es que disminuyamos el impacto que eso tuvo en la vida nacional en la conciencia pública eso es lo que quiere la JEP porque estamos en pleno proceso electoral ocupados de saber quién ocupará la presidencia de la república si un comunista ateo o si un empresario católico con una vicepresidente eminentemente católica y trabajadora por el bienestar de la gente más pobre trabajadora del minuto de Dios hay que escoger hay que escoger y vamos a escoger ahí seguimos avanzando con las conversaciones del señor Fajardo que con un 4% quiere señalar el rumbo del gobierno del futuro presidente futuro presidente que depende para ser presidente de nosotros cuidado volvemos a decirles otra vez cuidado con los triunfalismos cuidado con el abandono de los deberes esto va a ser en pleno puente no se puede salir de puente no se puede salir la patria es primero para tener muchos puentes felices tenemos que sacrificar este y quedarnos a votar a votar y a votar bueno queridos amigos son reflexiones que hacíamos a propósito de estas circunstancias y de estas ocurrencias la JEP tratando de ocultar la verdad la JEP quitándole la palabra en las audiencias para tratar de los secuestros al hombre que ha sido más elocuente y más firme y más leal con sus principios al general Luis Mendieta no lo quieren escuchar por ahí empezamos y caímos como teníamos que caer en el negocio más importante que tenemos entre manos que es el de la elección del próximo presidente de la república queridos amigos más que nunca se necesita cuidado con la verdad más que nunca se necesita tranquilidad ecuanimidad y firmeza y firmeza no nos dejemos llevar por las mieles del truco todos los días están saliendo datos sobre la ventaja que Hernández le lleva a Gustavo Petro y esto habrá de confirmarse y habrá de ampliarse pero cuidado con el triunfalismo y cuidado con el miedo y cuidado con el olvido el miedo y el olvido son muy malos consejeros porque tenemos que saber de dónde venimos y tenemos que tener muy presente que la paz de Colombia depende como tendrá que depender en el futuro de la ruina del negocio del narcotráfico el negocio del narcotráfico a cuyo nombre tres sujetos radicales internacionales vinieron a elegir a los personajes de la JEP ellos son patrocinadores del secuestro y son patrocinadores de esta cosa horrenda que es la cocaína queridos amigos cuidado queridos amigos nada de triunfalismo pero el corazón en alto porque los mejores días están por venir los mejores días la cocaína